Música Ay papi, ¿y usted? ¿Tan atrevido? Mi novio nos está mirando Ay papi, pero no se acerque tanto Mami, ¿tú no sabes cómo tengo la? Mami, ¿tú no sabes cómo tengo la? Mami, ¿tú no sabes cómo tengo la? Quiero que bailes desnuda y caliente Que rofes tu cuerpo con mi piel ardiente Que bailes latinas, que baile el presente Que levante la mano mi gente Fran Marquez Mami, ¿tú no sabes cómo tengo la? 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 Noche, me encanta sembrar el veranoche Noche, fiesta, entonces Acceso de amor y pases Ay papi, y usted, tan atrevido Mi novio nos está mirando Ay papi, pero no se acerque tanto Tanto, 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 tanto Mami, tú no sabes cómo tengo la... 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 ¡Suscríbete al canal!